¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Coti Hernández de Santa Fe, Argentina. Quiero saludarlos a todos. Agradecerles por escuchar mi música. Decirles que se suscriban aquí, en mi canal de YouTube. Que compartan mi música si les gusta. Nada, un abrazo gigante. Les deseo lo mejor para todos ustedes. Les voy a cantar una canción que se titula Placer y Olvido, que la hemos grabado hace muy poquito. Se la voy a hacer con la guitarra para todos ustedes. Dice así. Estamos aquí, en la misma cama. Gracias por venir y cantar mis gatos. Hasta pasé muy bien. Veo que soñaba con volver a verte para comprobar Que ya no te amo como lo hice un día. Gracias a tu engaño y a tu cobardía voy. Solo me sirves como fantasía. Ya la desco la lección. Y ahora vete. Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama. Te llamo cuando sea mi piel la que tenga ganas Que aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sobreprendas Que no te pida que me abraces y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota que buscaba abrigo Ahora solo me sirve para placer y olvido Que ya no te amo como lo hice un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía hoy Solo me sirves como fantasía. Te agradezco la lección Y ahora vete Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sobreprendas Que no te pida que me abraces y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvides Para placer y olvido Y ahora vete Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sobreprendas Que no te pida que me abraces y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Para placer y olvido Muchas gracias que Dios los bendiga